La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Este 26 de septiembre se cumplen cuatro años de la desaparición de los normalistas de la Escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa, por lo cual facultades y preparatorias de la UNAM se unieron para alzar la voz y pedir justicia. Algunos de los planteles llevarán a cabo paros hasta por 48 horas y 72 horas, entre ellas PREPA II y la Escuela Nacional de Trabajo Social. Aquí te dejamos la lista planteles de UNAM que se van a paro. PREPA II realizará un paro de 48 horas, concluirá el 27 de septiembre a las 14 horas. Las actividades se reanudan el viernes 28 de septiembre. PREPA VI hará un bloqueo de puertas PREPA VI, el paro se prolongará hasta el 2 de octubre. CCH Azcapotzalco No habrá labores el miércoles, mientras que viernes y jueves el paro será activo. CCH Sur, habrá un paro total este miércoles, el viernes habrá un paro académico, y el 2 de octubre paro total. CCH Vallejo realiza paro activo este miércoles. FES Acatlán se va a paro por 24 horas. FES Cuautetlán también se va a paro por 24 horas. FACULTAD DE ECONOMÍA Paro activo este miércoles, implicará cierre de oficinas, y actividades académicas se realizarán con normalidad. FACULTAD DE MÚSICA El paro será por 24 horas, comenzando el martes 25 de septiembre a las 21 horas y concluirá el 26 de septiembre. El jueves 27 se reanudarán actividades. FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS No habrá labores solo este miércoles. FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES Suspendió las actividades por completo. El jueves habrá paro activo y el viernes paro total. Escuela Nacional de Trabajo Social se determinó realizar un paro activo por 72 horas. FACULTAD DE ARQUITECTURA PARO este miércoles. FACULTAD DE MÚSICA FACULTAD DE MÚSICA FACULTAD DE MÚSICA